Desde la vereda La Hortensia del Corregimiento del Llanito, les hago extensiva la invitación para participar de la octava versión del mercado campesino virtual que se llevará a cabo el día 2 de agosto, domingo 2 de agosto. Es importante porque traeremos productos de los seis corregimientos del distrito de Barranca Bermeja, pero también traeremos productos de municipios de la región, aguacate, chucureño y un producto nuevo que es el pato criollo que viene directamente desde el municipio de Sabana de Torres. Participar es supremamente fácil, recordemos que en las redes sociales de la alcaldía distrital encontraremos una serie de productos y sus precios que además podrán encontrar en la página de la alcaldía distrital. Es importante que observen en el banner principal de la página de la alcaldía, ahí encontrarán una plataforma virtual para que puedan acceder a hacer los productos, a hacer los pedidos de este mercado campesino virtual. Animémonos, apoyemos a nuestros campesinos, apoyemos a diversificar la economía campesina.